Música Estamos con Ernesto Olmedo y la tablada dio el batacazo venciendo en Don Torcuato a Indú, al puntero de la zona que comparte con Belgrano y Tucumán Rugby vinieron a buscar una victoria, era el rival más difícil pero se les dio y sobre todo en tu debut, felicitaciones Muchas gracias, muchas gracias, la verdad que una cosa increíble la felicidad que te va a jugar con este club y con esta gente es impresionante así que gracias, muchas gracias a ustedes ¿Por qué sí le ganan a Indú y por qué no le ganan ni a Belgrano ni a Tucumán? Y bueno, eso son cuestiones del momento, cómo estamos físicamente o de la cabeza en ese momento pero yo pienso que por ahí lo que nos faltó contra esos dos rivales lo pudimos conseguir acá y lo que hicimos en el entrenamiento lo pudimos volcar dentro de la cancha y yo pienso que ese fue el resultado de lo que hicimos ¿Cómo se toma la tablada el Nacional de Clubes teniendo en cuenta que es el torneo quizás más competitivo mucho más que el argentino? La tablada se lo tomo muy en serio un equipo que no le gusta perder para nada y que se juega todo así que yo pienso que este partido fue muy importante para eso debido a que hicimos las cosas que veníamos planeando y veníamos pensando todas las semanas así que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!